¿Qué es la inversión en millones de dólares? ¿Qué es el crédito que le dio el FMI a Mauricio Macri para que siga siendo gobierno? No te puedo creer. Ya va por los 33 mil millones de dólares. Va a terminar arriba de los 44 mil este año. Mirá qué buena comparación, la que prestaron y se fugó el macrismo, se fumaron. Porque es muy buena esta comparación, Raúl, porque se fumaron un fondo monetario interno. ¿Dónde están los 50 mil millones? Bueno, esto lo vas a ver. Como decimos siempre, ¿dónde están los 50 mil millones que le mandaron a Macri? Llevaron toda esa plata. Entraron en esos fondos para hacer la bicicleta de los fondos de inversión extranjero. Se la fumaron. El FMI, BlackRock, todos ellos se la llevaron. Se la fumaron. Con la apertura de capital. Mirá vos qué buen dato este. Bueno, hablando de Mauricio Macri, vos sabés que acabamos... La gran mancha venenosa, parece, para los radicales. Viste, Ernesto Sanz, Ornejo. Sanz, que fue el creador de... Y que lo trajo a Macri. Bueno, están entusiasmados con Man en este momento. Pero yo te voy a decir una cosa. Nosotros con Sheila Wilker hacemos todos los meses una encuesta a nivel nacional. Sí. Primera vez, por primera vez, la gente identifica como el principal dirigente de la oposición no a Mauricio Macri, a Horacio Rodríguez Larreta. Ah, mirá. Lo pasa por primera vez. Bueno, ahora vos, fijate el debate que se está instalando desde el lado de la oposición cuando desde el lado del gobierno anuncian inversiones, invitan a debatir... Bueno, qué debate, pobre. No hay nada. Mirá lo que... Las visitas a Olivo. Se están peleando por el liderazgo. Yo me esperaba acá, veían los monitores, hablan de las visitas a Olivos todavía. Todavía. Las visitas a Olivos. Que las Malvinas son británicas. Ah, es una vergüenza. Pero lo dicen por todos lados. Tienen una candidata a diputada, Hashmelet, que dice que las Malvinas son británicas, aparte de otras cosas que no me animo a repetir. Después, Manes dice, le tengo más miedo a Formosa y a Santa Cruz que a ser Venezuela. Claro. Sarlo invita a intervenir Santa Cruz. ¿Sabes lo que pasa? Yo te digo una cosa. La democracia es durísima cuando no te votan. Entonces... Es verdad eso, ¿eh? Entonces buscás cualquier... No te votan y entonces la democracia se terminó. Bueno. Tenemos todo tipo de información. No sé, querés hablar de... Dale. En elecciones... Mirá, que con el libro rojo y la chalina rosa tenés que traer... Tenés que... Todos los colores. Cristina. Escuchá. Cristina Luquini, mi esposa. La producción te puso la música de la Pantera Rosa. Ah, bueno, perfecto. Ah, aclará que es tu esposa Cristina, que se llama porque van a decir después que... Fue Cristina. Mi esposa se llama Cristina. Bueno, no, por eso. Vigiste Cristina, viste que está enseguida... Ah, bueno, no. Timerman es... Cristina Luquini. Sí. Se da una situación extraña en la provincia de Mendoza con los candidatos radicales. Mirá, es verdad. Todos gobernadores. Incluso el actual gobernador va como tercer candidato a senador. Que está muy cuestionado por la justicia electoral. Así es. Está muy cuestionado. Está muy cuestionado. Ellos dicen que esa ley escaduca, digamos. Entra en discusión ese tipo. Pero tengo datos de Mendoza. No les va tan bien. ¿Ah, no? No. ¡Epa! Tienen 28 puntos de intención de votos y Fernández Agasti tiene 22 puntos de intención de votos. Mirá, ahí nomás. Hay una tercera fuerza con 14 puntos. Hay 30% de indecisos. 30%? O sea que la batalla continúa. ¿Qué fuerza está tercera con 14%? Con tercera fuerza... Hay un ex demócrata de Mendoza. Eso por el lado de Mendoza. O sea, a nivel nacional sigue en la largada arriba el frente de todos. Está arriba entre 4 y 5 puntos. Depende de las encuestas que vos miras. Ayer maestrábamos la de Ricardo Rubier, la última, viste, a nivel nacional, que le da más de 6 puntos a nivel nacional y 10 puntos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en la provincia de Buenos Aires hay un fenómeno extraño. Depende cómo preguntes. Si vos preguntás, juntos por el cambio de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Increíble. O sea, depende cómo preguntes. María Eugenia Vidal encontró un techo en la ciudad de Buenos Aires porque no le están perdonando ni los bonaerenses, ni los porteños. El ala dura de Patricia Bullrich, ¿no? Me parece que la cuestiona fuertemente ahí a María Eugenia Vidal, ¿no? Totalmente. Encontró un techo. Quienes no encontraron techo todavía es Ricardo López Murphy, que ya llegó a los 9 puntos, y Adolfo Rubin, que ya llegó a los 5 puntos. Entonces, digamos, la gente está eligiendo variantes distintas dentro del mismo espacio, ya sea por una línea dura, como la de Ricardo López Murphy, que va más por los votos de Patricia Bullrich, o por una línea distintiva tratando de recuperar un cierto radicalismo por el lado de Adolfo Rubin. ¿Te quedás? ¿Un minuto? Tengo que hacer una pausa, ¿eh? Sí, señor. Hay que empezar a sortear las chalinas de Timarán. Bueno, vamos. Leandro Santoro. Leandro Santoro está en 26,5, camino al 30. Si llegan 30 golazos, Leandro Santoro puede ocupar el lugar vacío del liderazgo juvenil que no existe. Exactamente. Mirá bien, nosotros hicimos Focus Group, Spert y Millet, votantes blandos de Juntos por el Cambio y votantes blandos del Frente de Todos. Te dicen, Spert y Millet muchas veces dicen cosas que son ciertas, pero son payasescos. O sea, si ese grupo libertario tuviera otro tipo de liderazgo, en lugar de medir 6 y 9, como miden en provincia y en ciudad, medirían mucho más. Penúltima. Sioli en Brasil cumplió un año de gestión. ¿Quién lo invitó a festejar el año con torta y velita? Bolsonaro. Sí, a mí me caería mal la torta. ¿Qué querés? No, bueno. Pero Bolsonaro, ¿qué deseó? Le deseó éxito a la Argentina. Le deseó éxito en la gestión con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, va cambiando. Bueno, te habla de la calidad de Scioli también. Las cosas que logra Scioli. Las cosas que logra el pichiche de Villanueva. Las cosas que logra Scioli. Y por último, un consejo a todos los candidatos de todos los partidos, no hagamos distinción. Señores candidatos, cuando van a la televisión, piensen lo siguiente. El público que prende el televisor no está ansioso por escuchar hablar a los políticos. Entonces, hablen corto, claro y conciso. No hagan largas peroratas porque la gente cambia de canal. Y se cansa. Buen consejo. La verdad que buen consejo. Bueno, hasta el próximo martes. El próximo martes nos volvemos a ver. Muy bien. Siempre con buenos datos. Gracias, Raúl. Gracias a vos, Gustavo. Gracias, Raúl.